Música 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 y por este logro y a la licenciada de la cultura por este homenaje y este aporte que hay que para nosotros los músicos de la cultura que vengo indicando hace años con esta cuestión y que Dios los bendiga, muchas gracias. Agradecido primero que todo con Dios y luego con la Secretaria de Cultura, la licenciada de Sina Valencia por este bono para mitigar un poco la situación que estamos pasando en este momento, muchas gracias. Gracias.